La Policía Nacional informó que 1.816 efectivos entre clases, oficiales y jefes se ocuparán del orden público en el Oro. También ocuparán 168 vehículos, 222 motos y 422 conos. La distribución del personal policial se desplegará a 34 centros turísticos, 11 carreteras y 22 cementerios. Los policías pertenecen a los distritos de Machala, Pasaje, Santa Rosa, Zaruma, Piñas y Guaquillas. Dentro de los objetivos constan el disuadir y controlar actos delictuales y contravenciones. De igual manera, incrementar la percepción de seguridad en los seis distritos. Asimismo, aumentar la presencia policial en los ejes viales para garantizar la movilidad y minimizar los accidentes en las carreteras. De su parte, la Comisión de Tránsito del Ecuador del Oro se encargará de la seguridad en las redes viales estatales y pondrán 173 agentes, de los cuales 164 son técnicos y 9 son directores. La vigilancia móvil la harán en 22 camionetas patrulladas y en 5 motocicletas. Es decir, el 100% del personal de CTE estar activo, tanto personal administrativo como personal operativo, en las vías van a haber feratarios quienes van a estar en los puntos básicos permanentes que nos van a ayudar también a certificar de que los vehículos que circulan en lo que es transporte público tienen los permisos necesarios. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública informó que para el feriado estarán operativo todos los hospitales, bases y los subcentros. Habrán 443 médicos, 357 enfermeras, 367 personal de apoyo, en total 1.367 personas. De igual manera, estarán a disposición 23 ambulancias y una unidad móvil. Marlon Villasís, director de la Agencia Nacional de Tránsito, también dio su informe. En los señores conductores de las operadoras intra e interprovinciales vamos a realizar la revisión de las horas de conducción de los señores choferes, el estado de las unidades, el estado de los choferes, la revisión de los documentos habilitantes que estén vigentes del vehículo y del señor conductor, el listado de pasajeros y sobre todo el respeto a las tarifas que se debe dar con respecto a las personas con discapacidad y también a los señores de la tercera edad. El ECO 911 Machala anunció que existen 250 cámaras activas en el Oro, instaladas en calles, vías, espacios públicos y sitios turísticos de la provincia. Asimismo, estará activado el sistema de megafonía IP. A esto se suma el monitoreo al interior de 3.309 taxis y buses que tienen minicámaras en funcionamiento.